Dime, Carlos, ¿qué es lo que quieres hacer? What do you want to be, Carlos? What do you want to be? De grande. ¿Quiere ser de grande? ¿Pero tiene que ser de grande o puedo decir lo que quiero ser de grande? Sí, tell me, tell me. What do you want to be? Militar. ¿Cómo, cómo? Militar, profe. Ok, perfecto. Ok. A militar. Tiene que decir a militar. A militar. Ok. A militar. Militar. Militar es, es decir, en inglés es decir, o a soldier, ¿no? A soldier. Could be a soldier. Un soldado, ¿no? Soldado. A soldier. Ajá. A soldier. ¿Por qué? ¿Por qué quieres ser un soldado, hijo? Carlos, ¿por qué quieres ser soldado? Why? Why do you want to be a soldier? Carlos? Carlos. ¡Qué profe! ¿Por qué quieres ser soldado, hijo? Porque me gusta. ¿Por qué? Pero, ¿por qué? O sea, why? ¿Quieres proteger? ¿Quieres proteger? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué te gusta? Eso. Esa es la pregunta. ¿Por qué te gusta? ¿Por qué? ¿Por qué? Why? Porque mi abuelito, porque mi abuelito ha sido mi abuelito militar. Ok. Perfecto. Tiene que ser a soldier, because. Pero yo quiero ser a soldier, y mi abuelito también ha sido militar. Ok. Grandfather. Ahí está. Tiene que decir esto, Carlos. Ok. Vamos. Vamos. What do you want to be? What do you want to be? A soldier like my grandfather. Perfecto. Thank you. Yes. A soldier like my grandfather. Ahora di. What do you want to be? Vamos. What do you want to be? Vamos. What do you want to be? Vamos, Carlos. Di. What do you want to be? Fácil. What do you want to be? Ok. What, despacio. What do you want to be? What do you want to be? Muy bien. Eso quiere decir que es lo que quiere ser, ¿no? Es la pregunta. Ok. Thank you so much, Carlos. Thank you so much. Ok. Vamos con... Thank you, Chabel y Cielo. Ok. Las dos. Activen su micrófono en las dos. Ok. Hello, teacher. Ok. Ok. Cielo. Chabel y tú le vas a preguntar a Cielo, ¿ok? Le vas a preguntar a Cielo, what do you want to be? Ok. Pregúntale a Cielo. Cielo, no. Cielo, what do you want to be? Pregúntale. Vamos. Pregúntale. What do you want to be? What do you want to be? Vamos. Vamos. Pregúntale a Cielo. What do you want to be? Ajá. Cielo, ¿no? Tiene que decir así. Cielo, what do you want to be? Vamos. What do you want to be? Cielo, no. Cielo, no, ella está preguntando a ti. Te está preguntando a ti, ¿ok? A ti se está preguntando. Vamos, este, Chabeli. Pregúntale a Cielo. What do you want to be? Oh, ok. Cielo, responde. ¿Qué quiere ser grande, Cielo? Vamos. Cielo. ¿Qué quiere ser grande? Ok. Cielo, tú tienes que decirle, ¿no? A bird. A bird, ok. Because I like. Because I... Because I like helping. I like helping animals. Ok. Vamos, Cielo. Eh, vamos. Vamos, Cielo. Cielo. Vamos. Cielo, Cielo. 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 Cielo, ¿estás ahí? Yes. Solamente esto, ¿no? Como tú me has dicho. Vamos. Cielo, ¿estás ahí? Sí. Yes. Sí, dilo. A bird. A bird. Yes. A bird. Yes, dilo. No importa, vamos. Because. No. Vamos, dínalo. Tiene que decir, a bird, a bird, because I like helping animals. Because. No, no, no. Tiene que decir, a bird, because I like helping animals. Come on, come on, come on. Ahora tú pregúntale What do you want to be A Chabeli What do you want to be Chabeli Dile así, vamos What do you want to be Chabeli Muy bien, Chabeli responde Chabeli A doctor A doctor, tiene que decir A doctor, because I like helping I like helping people ¿Vamos? Dile Chabeli, a doctor A doctor Like No, because Because I like helping people I like Helping people People Muy bien ¿Y por qué quieres ser doctor también? ¿Alguien de tu familia, doctor? Mi tío Because I Might Light Might Uncle ¿Ok? Vamos A doctor Like my uncle A doctor Like My uncle Muy bien Perfecto Thank you so much Chabeli Thank you so much Ok Let's start with The Let's start Two person Danai y Eric Danai y Eric Ok Danai y Eric Danai y Eric Activen su micrófono Por favor Danai y Eric Hello teacher Hello Ok Hello Danai Ahora tú le vas a preguntar Le vas a preguntar a Eric Esta pregunta Esta pregunta es muy importante Tienes que preguntarle What do you want What do you want What do you want to be Eric Así En vez de Eric Vamos Pregúntale What 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 At beat Eric No no Danai Tienes que decirle What Rapid after me What What Do 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 To What What do you What Do By Be To be To be Eric No Eric Ok What do you want To be What do you Want To be What Do you Want One Two What To Be Eric Muy bien What do you Want to be Eric Responde What do you Want to be Eric Tengo que decir Tengo que decir Esa cosita azul Yes Tell me Tell me Que quieres ser grande Vamos Polic Ok A policeman Por que quieres ser policia Hijo A quien A quien quieres Este Porque Protegen a las personas De los delincuentes Ok Because A policeman Because Because I Light Protecting Protecting People Ahí está Protecting Ok Ahora Tiene que decir A policeman A policeman Because I like Protecting People Vamos hijo Dilo A policeman A policeman A policeman Because I like Because I like Protein Protecting 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 A public People A people People Vamos nuevamente hijo Nuevamente Come out You can do it A police A policeman Because I like Protecting A people Protecting Protecting A people Very good Very good at it Ahora tú tienes que preguntarle a A Danae Danae ¿No? Dijemos dale What do you want to be Danae? Ok What do you want to be Danae? Vamos What do you want to be Danae? Ok Danae Responde Danae ¿Qué quiere ser grande? Danae Danae Hello I'm there ¿Qué quiere ser grande hija? No sé Tell me Tell me Tell me One 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 Interpretation Tell me One One Tell me No It's It's I A President A President Because Because I like I like I like to help I like to help My country Ok Ok, dilo, vamos Vamos I am president Because Because Like To do All Free Because I like to help I like to help My My country Mi país Country, país Ok, vamos, de nuevo Vamos A president Because 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 A president Because Like To All To help Me Because I like to help My country I like to help My country They Like Life You To To And Me Help Help Este es Help Help No es como la H en español No, acá es como la J Help 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 Muy bien My country My country My country Muy bien, a President Because I like to have my country Vamos, dilo una vez más Anae, tú puedes, tú puedes hacerlo A President Because 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 I I I Anae, ¿estás ahí? Anae Sí Ok, repite mejor A President Vamos, a President Because 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 I Like To help To help To help My My Country 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 Very good Muy bien Thank you so much Anae Vamos con Leo y Lucas Leo y Lucas Vamos con Leo y Lucas Leo y Lucas Ok Yochi se fue, ¿no? Ah, no, yo estoy ahí Leo y Lucas Ok Leo y Lucas Ok Oh my God Oh my God Fue bastante Leo Lucas Lucas Leo Tú le tienes que preguntar a Lucas, ¿ok? What do you want to be, Lucas? Vamos What do you want to be What What do you Be What do you Do be No, no, no What Do you want What do you Do be No, 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 no A ver A ver este hijo Es así, mira Lucas What 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 do you want to be Vamos Lucas What 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 Do you What To be To be To be ¿Vamos? Repite after me What 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 Do you Profe Lucas es con K What do you want to be What Do you What Do we Lucas, ¿no? Lucas 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 Ok Ok Lucas responde Lucas ¿Qué quiere decir? No, piloto Piloto, ok A pilot A pilot ¿Por qué? ¿Por qué quiere decir piloto? Cuando es Cuando viajó Primera vez por avión Vi todos los pilotos Vi todos los botones Del piloto Ah, ok Because I fly airplanes Ok ¿Entendí? Because I fly airplanes ¿Te gusta viajar en aviones, no? ¿Te gusta volar aviones? ¿No? Because Sería acá I book lights I book lights To flight Airplanes Una palabra para ustedes, chicos ¿Ah? Chicos I book light Quiere decir Book light Quiere decir Me gustaría Volar aviones Me gustaría es Book light Book light, ok Vamos este Lucas Repite después de mí A pilot A pilot Because Because I book I will Like Like I book lights I do like To fly To fly Airplanes Airplanes Ahora yo tú solo A ver, vamos Enténdelo I fly I fly Ajá Because Ajá I book I book I book light I book light I light Muy bien I Ajá I Muy bien, muy bien Perfecto Perfecto Muy bien Ahora este Eh Leo Pregúntale Pregúntale Leo Leo Pregúntale A Lucas Pregúntale Lucas Un momento Pregúntale Lucas No, pregúntale Lucas, Lucas Perdón, perdón Lucas, pregúntale Leo Lucas Pregúntale Leo Ahora Lucas Pregúntale Leo What Do you Want to be Leo Muy bien Leo Responde Militar Ah A soldier Soldier Ok A soldier Eh Seguro porque te gusta Proteger ¿Por qué? ¿Por qué te quieres ser militar, hijo? ¿A quién quieres ser militar? Porque Porque si muero Moré con mi Perú Oh my God Oh yes Because Muy bien Como nacionalista Nacional Muy bien Muy bien You're a A patriot Because I Light Because I I I I I I I Patriot A Patriot A Patriot Ok Porque yo soy un patriota Ok Vamos Eh Responde A soldier A soldier Because I Am A Patriot Vamos I Am Patriot Muy bien I Am A Patriot Vamos I Am A Patriot I Am A Patriot Muy bien Patriot 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 Muy bien Muy bien Muy bien Thank you so much Muy bien chicos Que bueno Ok Acuérdense de sus proyecciones chicos Porque en el examen Esta ya les voy adelantando Que va a ser Algo parecido Pero es un poco más complejo María y María José María y María José Ok María y María José Hello teacher Hello María Fernanda Hello Hello Hola 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 María José María José Tú le tienes que preguntar Le tienes que preguntar a María Fernanda What do you want to be Ok Ok María Fernanda Tienes que decir María Fernanda María Fernanda Ok Vamos What do you want to be María Fernanda What do you want to be María Fernanda Ok María Fernanda Arquitecta 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 Oh yes An architect Ok An architect An architect ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres ser arquitecta? ¿Por tus familiares o porque te gusta? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me gusta Because I like I like Designing Designing Muy bien Perfecto Thank you so much An architect Because I like Designing Vamos Dios Dos horas ¿Dios Dos horas? Sí Porque luego Después Un tazóncita Porque Un tazón Y todo lo que Me da Porque I like Designing Un tazóncita Perfecto Thank you Ahora este María José María José Hola María Fernanda Tú lo tienes que preguntar María José Vamos Ahora sí Yo le doy Con más de esos De estar tarde Ok Apaga tu micrófono María Fernanda Ok María José Ah no 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 Perdón perdón María Fernanda María Fernanda Apaga tu micrófono Y María José Apaga tu micrófono Ok Vamos Vamos María Fernanda Segunda vez What do you want to be What do you What do you Want to be María José Ok María José Yes Yes Te ha preguntado María Fernanda Te ha preguntado What do you want to be María José Ok Ya ¿Qué respondes? Ok Sería An architect Because I like To say name O sea Pero le tengo que cambiar ¿Verdad? Of course Yes Because ¿Qué es lo que quieres ser tú ¿No? De grande Ok A mí me gustaría Como Es casi Casi igual A lo de Lo que ha puesto Fernanda Porque me ha gustado Como diseñar Cosas Diseñar Pero no sería mejor Graphic designer Diseñadora Diseñadora de modas Diseñadora de modas Oh Ok No No Eso no Ah ¿Te gusta Diseñar así Graphic designer Diseñador gráfico Diseñador gráfico Ajá Ok 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 Es I am No Pero yo voy a Procreate And De mi Tom And No Chicos por favor No me interrumpan Cuando están hablando Chicos Please Please guys Please Please Ok Es An Art And A Graphic designer Es un poquito complicado Pero tú has dicho eso Graphic designer Ok A graphic designer Because I like Because I like Creating Creating Things Ok Creating Creating Things Ok Cosas Es un poco complicado Pero bueno Es tu Rama Vamos A graphic designer A graphic designer A graphic designer Design Because I like A graphic designer Because Because I like Creating Things Muy bien Creating Things Creating Creating Things Ok Creating Things Thank you so much Vamos con Ok Thank you Thank you Thank you Thank you Vamos con Matías y Nicolás Matías y Nicolás Matías y Nicolás Yo soy un teacher Y Nicolás también Nicolás 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 Sí Sí ¿Me escuchas? Ok Perfecto Matías Ahora tú le tienes que preguntar Tú le tienes que preguntar Nicolás ¿No? Te tienes que preguntar What do you want to be Nicolás? What do you want to be Nicolás? What do you want to be Nicolás? Vamos Pregúntale este Matías What do you want to be Nicolás? What What do you want to be Nicolás? Ok Perfecto Nicolás Please Dile Respóndele Responde a Matías What do you want to be Nicolás? What do you want to be Nicolás? No, no, no Matías te ha preguntado a ti What do you want to be Nicolás? ¿Y tú cómo le responderías? Dímelo en español Si no hay problema Nicolás ¿Has estado atento a las participaciones? Más atento Nicolás Más atento Atento Nicolás Te ha preguntado ¿Qué quieres ser tú? ¿No? ¿Qué quieres ser tú? ¿Qué es lo que quieres ser tú Nicolás? Obviamente cuando seas grande ¿Qué es lo que quieres ser tú? Dime ¿Qué profesión? ¿Qué profesión? Tell me your job Tell me La profesión Dime hijo Nicolás Dime Nicolás ¿Estás ahí? ¿Nicolás? Nicolás ¿Estás ahí? Nicolás Chicos No tenemos mucho tiempo A ver Apoyen también A sus compañeros Chicos Nicolás ¿Qué pasó? ¿Nicolás? Ya profe Él nunca habla En la clase de inglés Él siempre se queda callado ¿No recuerda En la anterior también? No Pero él sí habla Sí En el video se lo hizo bien Nicolás Nicolás No sé De seguro Que se la es conectada A su micrófono Que no puede hablar Nicolás Nicolás A ver Tú puedes Nicolás A ver A ver A ver Nicolás Nicolás Vamos ¿Por qué? Ah, ok Nicolás Tú tienes que hacer esto Mira Vamos a hacer Toma nota De la mesa Toma nota Ok Tiene que hacer esto Teacher O puede ser Nicolás ¿No? Puede ser este I don't know I don't know I don't know I didn't I don't think I don't think O puede ser este I have I haven't thought Y yo no he pensado En that Ok Vamos Nicolás Dilo Nicolás Nicolás Dile Dile esto A ver Vamos Nicolás Tú puedes Tú puedes Tú puedes Hacerlo En francés Vamos Activa tu micrófono Nicolás 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 Que está Que se me bogea Todo Y no Que está Que se me agranda La Que se me sale Y no Que no sé Nicolás 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 My friends Si Si puedo hablar Pero 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 Que se me agranda Que se me pone chica Que la cantan Nicolás Nicolás Repita I don't know I don't know I haven't I haven't Thought Thoughts 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 In that In that Muy bien ¿Qué quieres decir? Yo no sé Yo no he pensado en eso Ahora tú Tú todavía no No quieres No quieres O no sabes Que quieres ser grande ¿Cierto? No Ajá Muy bien I don't know Repita usted Me I don't know I don't know I haven't I haven't I haven't Thoughts Thoughts In that In that Muy bien Ok ya Tú puedes Ahora tiene que decir What do you want to be Matías? Vamos What do you want to be Matías? What do you want to be Matías? Muy bien Muy bien Matías Responde Yo quiero ser este Bombero Bombero A firefighter Firefighter Ok Firefighter Because I like helping people ¿No? Porque te gusta ayudar a personas I like helping people Vamos Dile hijo A firefighter Firefighter ¿Vamos? A firefighter Ajá A firefighter Because Because I like I like Helping people Muy bien hijo Perfecto Thank you so much Thank you Thank you ¿Ves? Respondieron Respondieron Todo es posible All is possible Everything is possible Ok Eh Rihanna A ver Vamos a hacer Rihanna Algo rápido A ver Rihanna Activa tu micrófono Activa tu micrófono Vamos Come on Rihanna Tell me What do you want to be Eh Rihanna What do you want to be Ingeniera Ingeniera De sistemas Industrial ¿Qué tipo de ingeniera? Industrial Industrial Ok ¿Por qué quieres decir ingeniera industrial? ¿Alguien en tu familia es ingeniera industrial? Vi a mis dos tíos que estaban estudiando eso y me gustó mucho Ok Tiene que decir Eh Teacher ¿No? Tiene que decir Teacher Teacher I like I like O A Industrial 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 Engineer Engineer Tiene que decir lo mismo que el chat Lo mismo que el chat Vamos An industrial engineer Because mi uncle is our student doc Studiando doc Muy bien Thank you so much Thank you so much Thank you Thank you teacher Oh my god Santiago 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 Ok Santiago Santiago Are you there Santiago 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 Ok Santiago Tell me What do you want to be? What do you want to be? ¿Qué quiere ser grande? What do you want to be? What do you want to be? What do you want to be? Ok Tiene que decir A soccer player A soccer player To A soccer player ¿Por qué? ¿No? A soccer player En light Paolo Guerrero Por ejemplo Paolo Guerrero Ok ¿Vamos? A soccer player En light Paolo Guerrero Escríbelo A soccer player En light Paolo Guerrero A soccer player Like Paolo Guerrero Ok Ajá Ok 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 Pero Dilo 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 A soccer player Ok You are an artist An artist An artist An artist Ok An artist Ok Vamos Muy bien Muy bien Santiago An artist Tiene que Escribe an artist Santiago Escribe An artist An artist Vamos An artist Artista Artista También quiere decir Esafitis Ok An artist Ok Chicos Chicos Ok Muy bien Santiago An artist Recuerda siempre Valentina Valentina What do you want to be What do you want to be Valentina What do you want to be What do you want to be Que quiere ser grande What do you want to be Doctora Doctora Tiene que decir esto A doctor A doctor Vamos A doctor Because 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 I like helping people Because I like helping people I like I like Helping I like Helping people Ok Thank you so much Vamos con Yago Thank you Valentina Yago Vamos con Yago Vamos con Yago Chicos por favor No Nos querían en el chat Respecto por favor Chicos nos querían en el chat Ok 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 Vamos con Yago Yago Vamos con Yago Yago vamos contigo hijo Yago Oh Oh my god Yago es a businessman Ok Ok A business A businessman Like Mike Zuckerberg Perfect Very good Very good Yago Muy bien Vamos con Yaret Vamos con Yaret ¿Y profesor? Yaret Dime What do you want to be No escribía por favor en el chat What do you want to be Quiero ser pintora Eso es lo que hacen En la mona lisa ¿Sí? ¿Pintora? ¿Qué pintan? ¿Pintora? Pintora Si los que pitan Cuadros así Como la mona lisa Algo así Dos Ok I like No Vamos A painter Vamos A painter A painter A painter Because Because What do you want to be ¿Qué? Yo tengo mis cosas No quiero hacer tantas cosas de grande No sé cuál Ok Pero dime Dime one thing Yo quiero hacer pintor Cés Cantantes Cantantes Unas cosas más Pero ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Este Cantar ¿Cantar? ¿Te gusta cantar? Sí Y yo vivo también en Corea Ok ¿Quieres ser un cantante? ¿Quieres ser un cantante? ¿Cantante? Sí Corea Ok It's a singer A singer Because Ok Chico mejor Because I like singing Nada más Sí, sí Ok A singer because A singer Because I like singing A singer Because I like singing Muy bien Thank you so much Muy bien, Yago Thank you Perfecto 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 Ok Vamos con Samir para terminar Para terminar Samir Ok Samir What do you want to What do you want to be? What do you want to be? What do you want to be? ¿O sea que quieres ser grande? Yes What do you want to be? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? What do you want to be? No hago todo A ver, solita no sé Ok Tiene que decir I don't know No? I don't know ¿Cómo no? I haven't I do know I haven't I haven't I haven't Thought In that ¿Qué? I haven't Thought In that I haven't Thought Thought No In that Thought 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 No Pon la lengua acá Pon la lengua acá La lengua acá Thought 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 Como una F Como una F Thought 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 ¿Vamos? Thought No, no Thought Una F Thought 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 In that In that Ok, 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 mejor di esto, mejor di esto I didn't, ok I didn't, I didn't decide Decide, decide Decide, decide My future My future My future Yes? I didn't decide my future Future, future I don't know My future My future Uh-huh, that's correct Oh, repeat after me I don't know I don't know I didn't I didn't Decide Decide My My future 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 Very cool Very cool I say I don't know I don't decide My future No, I don't decide My future No decide No decide No, no decide My future Or you can say I haven't I haven't I haven't decided Let's go I haven't decided My future I haven't decided my future Yo no he decidido mi futuro Ok, thank you so much my friends Thank you Thank you Chicos, el día de hoy hemos hecho una actividad Muy chévere, muy Great, very amazing So amazing, ok Ok guys, thank you so much Bye bye, take care guys Bye 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 Thank you